Ese análisis que hace imposible retrotraerse de aquella jugada que marcó el partido, ¿cuál es su sensación? Mi sensación hoy es que se tiene que tomar alguna medida, porque esto no puede quedar así, por el bien del fútbol. Por el bien del fútbol no puede quedar así, porque no te pueden anular un gol, anula el juez de línea, lo anula el árbitro, el juez de línea me dice a mí, es Orsabi, hay dos adelantados, el árbitro lo anula y después cuando lo van a apretar, va y con valida el gol. Yo pienso que por el bien del fútbol algo tiene que hacer, la FIFA no se puede quedar cruzada de brazos, tiene que tomar una decisión, acá porque si no queda muy suyo todo, el fútbol queda muy manchado, yo pienso que se tiene que tomar una decisión urgente, porque esto así no puede quedar, esto así no puede quedar. Y después felicitar a mis jugadores porque hicieron un partido bárbaro, jugaron bárbaro, y si nos sacan de la copa, nos saca, no nos sacó el rival, nos sacó las cosas externas que tiene el fútbol desgraciadamente y que lo ensuyan cada vez más. Por eso yo pienso que la FIFA hoy ya tendría que rever el caso y mirar y tomar una decisión urgente. ¿Alto personalidad el árbitro? No puede quedar así, esto no puede quedar así. Yo quería saber si es un equipo argentino o un equipo brasileño, a ver si le da el gol. Como somos peruanos, por eso. Pero yo pienso que acá, por el bien del fútbol tiene que tomar una medida. Acá lo vieron todos, lo vio todo el mundo, todo el mundo vio. La televisión, me dijeron, lo repitió 200 veces, hay dos posiciones de atrás. Después el juez de línea me dice, es orzai, profe, me dice. Lo que pasa es que el árbitro no sé por qué comería el gol. Así que no entiendo, yo no entiendo. Lo anula el gol, después lo da el gol de nuevo. Es una vergüenza. La verdad que hoy lo que pasó acá fue una vergüenza. Y como te dije antes, felicitar a mis jugadores porque la verdad que dejaron el alma, dejaron la vida. Y no se merecían. Si nos toca irnos de la copa, no se merecían irse así. Que nos gane un rival, que sea superior es una cosa. Pero que nos roben así como hoy pasó. Por eso yo pido a la FIFA que revele el caso. Porque si no queda muy manchado el fútbol. ¿Qué sensación le da de lo futbolístico? Porque ustedes superaron a la Universidad de Chile, iban ganando, lo habían planteado bien desde ese punto de vista. Y que termine así, me imagino que le da una impotencia importante. Por eso. Yo pienso que fuimos en los 180 minutos, fuimos, claro, superior dominador de los dos partidos. ¿No es cierto? Pero fue que tiene estas cosas, ¿no es cierto? Desgraciadamente. Lo vimos acá, lo fuimos a buscar, hicimos un primer tiempo brillante. Pienso que nos ponemos a ver con un gol más de ventaja. Y después pasó lo que pasó, ¿no es cierto? Desgraciadamente. Por eso. Felicitar a mis jugadores, porque dejaron todo, hicieron todo. No me decían ni sé cómo se fueron. Así que yo lo que pido, que revean el caso. Que revean el partido. Porque el fútbol no puede quedar manchado. ¿Piensa presentar algún tipo de recurso contra la confederación al pedir algún tipo de informe? O sea, deja al presidente, el presidente tiene que tomar. La gente de Alianza tiene que tomar. Los dirigentes de Alianza. Esto es algo que se vio mundialmente.